¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¿Usted cómo se llama? ¿Yo? Cono en general. ¿Alguien va a tener que izarla, no cree? Y sí. Y antes de izarla porque no se lava un poco y se cambia de ropa. Gracias. Muchas gracias, general. Usted notificó de esto a Buenos Aires. No, tuve oportunidad. Aquí el tiempo vuela, ya va a haber. Además, no voy a andar molestando a gente tan ilustre con semejante pavada. Vi que usted creó una segunda batería sobre el río. En el Paraná hay una escuadrilla española esperando para masacrarnos. Si tuviera más soldados, pondría más regimientos todavía. La segunda batería se llama Independencia. ¿Te asusta un poco? Usted sabe bien que la revolución fue para preservar los territorios del rey. La Independencia es una declaración prematura. Es como cerrarle la Cuarta Inglaterra que es aliada de España. Y los comerciantes se deshuellan si pierden este mercado. Le aseguro que esto no va a ser bien recibido en Buenos Aires. Hablar de Independencia es como... Bueno, 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 bueno. No se atragan. Primero, no tendría que decirle a la señora, muchas gracias, señora. Esto está delicioso. Manuel, Manuel. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias, señora. Eso está delicioso. No tiene por qué. Qué lindo adorno. ¿Quién se lo regaló? No se asusten por las escarapelas. Están autorizadas por el triunvirato. Los españoles usan el rojo. Tenemos que usar algo que nos diferencie en la batalla. Me tenés que ayudar. Me tienen que escuchar. Veo que usted está decidido. No se preocupe, hombre. Dios no sonreía. Coma. No éramos hombres superiores. Ni Dios no sonreía. Tenemos que empezar todo de nuevo. El triunvirato lo acaba de nombrar comandante en jefe del ejército del norte. Tiene que partir de inmediato. A mí, que soy abogado, que no tengo entrenamiento militar, me mandan a luchar con un ejército tres veces mayor. Excelente. No teníamos hijos. Tanta sangre. No se puede con tanta sangre. Una en mil. Antes de ir, si no quiere venir a conocer la independencia, va a poder decir que la viva antes que nadie. Tengo que decirle algo sobre Buenos Aires. ¿Qué me va a decir? ¿Que soy el elegido para morir allá lejos en una batalla imposible de ganar? No se preocupe, amigo. Ya le dije. Dios no sonríe. ¿No quiere venir conmigo? Son nuestros hijos. Si ellos es todo... Tienes que descansar, Manuel. No te van a entender. El que no entiende es usted. Ya sé que me están mandando al muere y es probable que eso ocurra. Pero si hay una posibilidad entre mil de conseguir lo que queremos, ¿se imagina? Declaramos la independencia en poco tiempo. Una en mil, amigo. Me pasé diez años de mi vida pidiéndole al rey detrás de un escritorio todo lo que nos negó. Vamos a tomarlo nosotros, hombre. ¿Usted tiene hijos? No. Perfecto. Yo tampoco. Somos los hombres ideales para la revolución. Usted es un hombre educado. No tenga miedo. Véngase. Me dijo que era médico, ¿no es cierto? Sí. Gente como usted va a hacer falta. Va a haber miles de muertos. No es solamente por eso. Voy a necesitar a alguien con quien charlar. Me tienen que escuchar. Tenemos que empezar todo de nuevo. Todo de nuevo. No es solamente por eso. No. 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 Soldados de la patria Juremos vencer al enemigo interior y exterior Y la América del Sud Será el templo de la independencia y de la libertad Y en fe de que así lo juráis Decid conmigo ¡Viva la patria! 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 ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria!